Buenos días, a este primer día de clase, y todavía no estaré de día, voy así, de basic. Bueno, ya estoy duchada y vestida porque yo soy team de Meducho, todas las mañanas, nada de por las noches, solo usarme dos veces al día, pero no es muy bueno, pero bueno, sobre todo por las mañanas, sí que hago clase, por las mañanas, 100%. Y nada, agradezco que les ayudo. Estoy nerviosa, tío, o sea, desde que me desperté, estoy de los fucking nervios, ¿qué es esto? Pero a ver, no entiendo porque, ay madre, no entiendo porque, ojo, el año pasado ya lo empecé todo, o sea, fue todo online, y volver ahora a clase, que no sea para los exámenes, es como guau, y nada, ahora me voy a buscar a Irene, que vamos juntas, como no, poco más y, no sé, vamos juntas a todo, mano a mano. O sea, soy la típica que acaba, o sea, que está llegando el día del curso y dice, ay, qué ganas tengo de que empiece a clase, y me cago en todo, ¿sabes? Me pasará el viernes, ya diré, ya se acabó la broma, ya podemos volver al verano. Pero bueno, con la mierda de verano que tuvimos, pues, oye, ya me daba un poco igual empezar o no empezar, sinceramente, pero bueno. ¿Qué tal en la unidad? ¿Sabes? Porque fue el primer día inmoble. Fue, sin más, día de presentación y, y nada, nos presentaron, pues eso, las tres asignaturas que tenemos este cuatrimestre, y la verdad que me parecen muy duras, sobre todo una en concreto, que es Enfermería Médico-Quirúrgica 2, y la que más me llama la atención es Materno, porque tiene mucha relación con lo que quiero estudiar, yo quiero ser matrona, y entonces me llama mucho la atención y me parece bastante interesante. Es verdad que tengo mucho miedo a tener unas expectativas muy altas, pero por los profesores que hay, porque no es que me hayan hablado hiper, mega bien de lo que viene siendo el profesorado, ¿no? Entonces me, me, o sea, por una parte estoy súper motivada porque voy a estudiar algo que, aparte de que ya me gusta la enfermería y todo eso, Materno como que lo voy a coger con muchas más ganas porque es algo que quiero ser. Y entonces eso, bueno, pues, pues, por una parte estoy muy ilusionada, pero por otra un poquito desmotivada por los profesores. Y luego me, yo creo que me sorprenden, ¿sabes? No sé. Y luego nada, anciano, que anciano, la verdad, el geriatría y todo eso no me llama mucho la atención, y yo creo que, bueno, que igual me puede sorprender y me puede gustar, no lo sé, pero bueno. De momento mi favorita es Materno, fijo. Y nada, eso, me han presentado la asignatura sin más, acaba de las doce y media y eso, pero... Y luego eso, me fui a comer con mis primos, que estoy muy contenta, mañana ya es el primer día, uy, tengo la tela ahí, que salga haciendo como destellos. Bueno, en fin, que mañana tengo ya mi primera clase oficial. Ya van a mi hoyo, ya empieza lo duro. Y nada, tengo muchas ganas de este curso porque, bueno, el curso pasado me fue bastante mal. Y, bueno, bastante mal, bueno, sí, me fue bastante mal. Entonces es como que quería, como que ya me pegué la hostia y no me la quiero volver a pegar. Y quiero estar como muy centrada, llevando las cosas muy al día, que es súper típico decir esto al principio de curso y eso, o al principio del segundo remestre otra vez, en plan, esto lo llevo todo el día, no sé qué. Pero sí, sí, quiero, pues eso, lo típico, llevarlo al día, estar más motivada, estoy como más motivada porque no me quiero volver a dar ninguna hostia y como que, joder, ya estoy en tercero y ya no me queda nada para acabar. Y nada, eso, pues eso. Bueno, este primer cuatriz tengo tres asignaturas y el segundo, teóricamente, si hubiera pasado limpia en segundo, tendría otras tres en el segundo cuatriz, pero cogí, o sea, yo en segundo dejé dos. Pues una de ellas la dejé para cuarto y otra, perdón, la dejé para el segundo cuatrimestre de este curso. Entonces, este curso, pues voy a tener siete asignaturas más los dos practicums que tendremos en noviembre y otro en marzo, si no me equivoco, no me lo sé bien, vaya. Pero bueno, y encima tengo muchas ganas de dos practicas porque uno nos ha dicho que íbamos a pasar por paritorios. Y es como, me voy a dar cuenta, bueno, quiero tener un parto que es una cosa súper difícil, sobre todo en Asturias, básicamente por la baja natalidad que tenemos. Pero ojalá me toque porque, joder, imagínate que no me gusta y ya se me quita la idea de ser matrona. Pero bueno, eso ya veré, pero tengo muchas ganas de ese practicum porque creo que me va a molar mucho, mucho, mucho. Tío, no sé qué me pasa hoy, que estoy súper nerviosa, pero súper nerviosa, os digo, de que estoy nerviosísima, que ayer no lo estaba tanto. Y no sé por qué, no, no lo encuentro explicación porque ya por clase ya no es. Y es como que tengo aquí un nudo en el estómago, tío, que tengo ganas hasta de vomitar, o sea, no sé, es muy raro. Nada, y estoy haciendo tiempo porque bajaré súper pronto y nada, tengo que hacer tiempo a que Irene se acabo de preparar, obviamente, porque a la hora que quedamos, pues ahora deben de ser las 8 y 5 o así. Y quedamos ahí 20 y no tardo tanto en llegar hasta donde la voy a recoger siempre. Y nada, un día más. Tenemos ahora a primera, bueno, las dos primeras horas, tenemos anciano hoy, porque nosotros tenemos un horario que cada día es algo distinto. Y nada, tenemos anciano, y luego ya no sé más, la verdad, no sé, pero bueno, que no sé si os lo conté ayer, que nos quitan la parte del recreo, y entonces salimos en vez de a las 2 y media a las 2, que bueno. El recreo molaba para cotillar, para descansar y tal, pero bueno. A ver, estamos en una edad que ya los recreos, pues oye. Y nada, eso, que mal reyo, tío, que no tengo nada que contar ahora a los 3 de la mañana. Bueno, os cuento un poco el día de clase, que no, es que salí, nos pusimos a hablar, luego marchamos para casa, comí, y me eché a dormir, que nos íbamos a ir al gimnasio, hoy empezábamos el gimnasio, y Ben y yo empezábamos, ¿por qué no lo empezamos? Y es que nos despertamos a la siesta, ella obviamente en su casa y yo en la mía, por si acaso, y yo estaba reventada, como si me hubiera pasado un camión por encima, pues igual, estaba agotada. Entonces, bueno, pues decidimos que no, que no íbamos hoy. Entonces vamos a ir mañana, sí o sí, mañana y pasado. A ver qué pasa. Y bueno, os cuento, en clase estoy súper bien, me gustan mucho las asignaturas, la verdad. Pero, vamos, ya di un tema de anciano, en medio de otro tema de anciano, ya estamos, bueno, que va rápida la cosa. Entonces, que me tengo que poner al día y ahora mismo, pues, quiero unos apuntes bonitos. Y parece que necesito, como mi abuela, un... Ulita, no te sendas, porque mi abuela no ha visto los vídeos, pero es el primero de Word y no tengo ni idea de hacerlo. Pero bueno, que acabo de ver un vídeo así rebote en YouTube y me acabo de enterar cómo se hace. Entonces, nada, me voy a poner a ello, a ponerlos algo guapos, que las clases queden muy bien, pero durillos. Este curso va a ser complicado. Me tengo que hacer la idea yo. Bueno, ya acabo de comer y ahora estoy aquí intentándome echar una siesta que no quería. Pero es que estoy tan cansada que... Y nada, el día de hoy también muy durillo, porque ya acabamos otro tema o tal. Es que lo pienso de todos los apuntes, que tengo que pasar ya limpio y quiero dormir. Y nada, eso, voy a comer... O sea, voy a comer, sí, acabo de comer. Voy a dormir un poco y luego primer día de gimnasio después de todo el verano y nada, con muchas ganas. Tengo unas ganas de llegar a mi casa, que no es dentro. Vengo de tomar algo con mis amigas, no vengo de gimnasio, obviamente, porque como estoy 800 horas en el gimnasio, van, vamos. Pero eso, que tengo unas ganas de llegar, que no, no es dentro. Bueno, ya me puse en medio pijama, porque estoy con los dedos todavía, pero yo duermo solo con la camiseta. Y, tío, es que tengo una cara... Bueno, mira, entre los pelos estos. Que no sé qué hacer con ellos, porque hoy cayó una impresionante y tengo encrespadísimo el pelo. Y, que tengo la habitación. Bueno, pues ya veis la cama. Para mí he hecho una cocila. Me está entrando un cabreo encima, tío. Que son las 11 de la noche, casi, y tengo que ordenarlo. Porque no me puedo ir a la cama así con todo esto. Tío. ¡Gracias! 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 Vale, acabé ahora de ver la isla de las tentaciones Y estoy flipando con el salseo que va a haber O sea, flipando Y ahora nada, me acaba de traer mi madre la cena Que ahora os lo voy a enseñar Y me estoy viendo, bueno me voy a poner, como ya la acabé Y me llegó la cena tarde Me voy a poner un documental de estos de Netflix No sé a vosotros, pero a mí me mueran muy bien los documentales de Netflix De hecho quería ver uno Uy, 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 uy Que estoy escuchando los ordenadores Quería ver uno de estos de míticos desaparecidos Asesinatos y todos esos A mí me molan muchísimo los documentales En plan, Arturo por ejemplo me pone mucho los de Bueno, me lo puso una vez creo Pero me puse uno de Fórmula 1 y me gusta Uno de baloncesto que lo vi antes Pero me gusta, o sea, por ejemplo Tengo visto uno de los de baloncesto De una pelea que hubo Es que no me acuerdo como se llama Joder, lo acabo de ver y se me olvidó Eso de Fórmula 1 también Uno de comida De unos de baloncesto Que eran veganos Me parece que era algo así Y también me mola muchísimo El caso Alcácer Que me da un miedo Que me cago Vi uno de un asesinato en Estados Unidos Nada, muy fuerte Me gusta mucho Y los de miedo aún más Lo que pasa que claro Soy una cagada y luego Pues lo paso mal La verdad Pero bueno Es que me voy a poner uno Mientras me cedo aquí un sandwich Que me voy a traer Mami Y hoy Hoy es viernes Y venimos a casa de mi abuela A comer Que también es puré Y caramelizada Muy rico Es de mis comidas favoritas Y luego os cuento Cuando acabo de comer Lo que voy a hacer después Por la tarde Que es muy bueno Bueno, os cuento súper rápido Ya estoy preparándome Para ir a IKEA Que llevamos a un festival Bueno IKEA Festival Esteban se llama Y me van a maquillar Pues en la zona de De baños Me va a maquillar Silvia De Personal Shopper Asturias Y bueno Está cayendo una Impresionante Que voy a hacer de modelo Para ella Y nada Es que me va a maquillar Los ojos Así que vais a ver Todo el proceso No, no No, no La artista La artista Llegué tarde Muy guay Y qué más Sobre la cena de ayer Pues ya os digo Llegamos tarde Entonces no me dio tiempo A grabar mucho Ni el unboxing De lo que me regalaron Desde IKEA Pero bueno La cena Estuvo muy bien Porque hacía mucho tiempo Que no estábamos todos juntos Y estábamos muy unidos Todos los primos Pequeños Yo soy la mayor de todos Aunque ya no lo parece Pero bueno Nada Que eso Que me presto muchísimo Y de hecho Es que se quedaron Todos los mayores En plan Nuestros padres Y tal Se quedaron luego Hasta muy tarde Y yo me encarga De llevarlos todos A Casina Menos a A Miguel y Bruno Que bueno Luego decidieron salir De fiesta Pero Pero es que me sentí Como Jo tío Tendríamos que estar Nosotros de fiesta Y están Los padres Bueno en fin Y llegué cansadísima En casa Y no grabé nada Y ahora pues Estoy esperando a Arturo A que venga Y nos vamos Y ahora me tengo Que volver a subir A casa Porque me dejé Las gafas de ver Que no veo un pijo Si no Ya lo sabéis Yo no 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 Llegué a casa hace un rato y se me había olvidado enseñaros esto que era lo que me habían dado los de Ikea, que bueno, muchas gracias a alguien de Ikea y Asturias, porque no me lo esperaba. Y bueno, esta era una bolsita que era la gente que iba al taller, que lleva con más tapas dentro. Lo voy a enseñar súper rápido para poner este vídeo y subiroslo ya a Youtube porque lo quiero dejar subido hoy ya. Dos tacitas buenísimas, patatas, chocolate té de cerezas, me dieron dos tabletas, qué más, café, agacardos y añoros, mermelada, que a mí no me gusta, pero a mi madre le encanta, entonces bueno, por lo menos lo vamos a usar. De fresa, sí, y esto creo que son de cerezas, no lo sé. Más. Y este trazo, paquete de galletas, que mi amiga Paula dice que estaban súper ricas, entonces bueno, me toca probar todo y tal, porque no, como me fui ayer y eso, pues no me di cuenta de probarlas ni nada. Y esto se lo me regalaron, que bueno, es todo un detalle, la verdad. Y bueno, aquí me despido después de este súper unboxing ahí rápidamente. Espero que os haya gustado el vídeo, creo que me va a quedar un vídeo bastante largo, pero bueno, espero que os guste. Por fin tengo semanas así productivas que hacía mucho que no las tenía y las echaba de menos, sinceramente. Y nada, bueno, pues hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!